Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! Señorita Johnson, Señorita Johnson, Señorita Johnson. Vaya, ¿está escuchándome? La noto un poco distraída. ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso tiene algún problema en que la pueda ayudar? Te he dicho que ya no me llames, Señor Shield. Llámame David. Ya ha pasado tiempo desde que eres una de mis mejores alumnas, y además de que estás aquí ayudándome. Sé que llevas ya dos años en esta pasantía, pero pronto te vas a graduar. Tienes mucho que aprender. El conocimiento no es solo de un momento, es siempre. Así que... Hoy tendrás un pequeño examen. Sí, nada más será algo pequeño, no es de qué preocuparse. Soy así porque me gusta ser estricto con las alumnas que en serio... En serio quieren progresar en su vida. Así que... Haz... Todo esto como debe de ser. Bien. Ah, estoy contento porque mi hija Melissa volverá. Sí, estaba en una misión, por así decirlo, con... Con su tío. Sí, con All Might. Estaba en Japón desde hace dos meses y apenas regresa el día de hoy. Y realmente estoy feliz de verla. Sí, sabes que normalmente está mucho por aquí, pero hay veces que desaparece de repente. Y esas veces es por... O la escuela o... O por esto. Por misiones, por así decirlo. Es una... Gran... Científica o bueno eso, esto que va a hacer. Ah, sí, dime. Este, yo... ¿Por qué preguntas en... Si he pensado en rehacer mi vida? Ah, lo de... Mi esposa y eso es... Un asunto... Demasiado... Personal que tal vez no me gustaría hablar demasiado, pero... Pero no, la verdad no es que haya pensado mucho en rehacerla. Te intriga eso. Tal vez debería hacerte un examen sobre eso. Es broma, sabes que podemos bromear entre nosotros. Ya hay cierta confianza. Así que señorita Johnson, por favor... No tendrá ningún problema con eso. Ahora... Quiero preguntarle a usted... ¿Tiene alguien dentro de su vida privada o algo? Tengo interés porque no quiero que te distraigas con... Personas externas, por así decir. Eres de las mejores y no quiero que... Que bajes tu desempeño. Lo más probable es que te gradúes con honores. Me alegra que no tengas a nadie. Así que pronto yo... ¿Papá? ¿Melissa? Hola, papá. Volví de mi viaje de Japón. Vaya cuánto has crecido. Ay, papá. Solo fueron unos meses. No me fui toda una vida. Igual siempre serás mi pequeña. ¿Y cómo está el tío All Might? Se ve bien. Creo. ¿Y Midoriya? ¿Hablas de Deku? Deku también se encuentra bien. Le entregué el encargo. Todo estará bien en Japón. Eso me alegra. Hola, señorita Johnson. Papá, ¿por qué no me dijiste que estabas con ella? Lo siento es que... Se supone que estaba... En un examen. Oye... Cuando termines el examen puedes venir a mi cuarto. Quiero preguntarte algo. ¿Qué vas a preguntarle? Tiene que estudiar. Papá, no seas así. También me la paso estudiando, pero... Debería hacer otras cosas. Como andar con otras chicas. No la veo mucho por ahí con chicas. Ay, Melissa. Sí, que tú... No importa. Solo ven a mi cuarto cuando acabes. ¿Bien? Oye, Melissa. ¿Le entregaste el guante a... Midoriya? Claro que se lo entregué, papá. Para eso fui. Y... Lo haré como él dice. Muchas gracias, señor David. Chill por este guante que me ayudará con todo este proceso de ser el héroe número uno. ¿En serio te dijo eso? Sí, sabes cómo es él. Ok, creo que por ahora me iré y los dejaré a ambos solos y para que tú termines tu examen, señorita Johnson. ¡Nos vemos! Adiós, Melissa. Sí, mi hija es bastante inteligente. Sabes que últimamente ha habido una guerra en Japón y todo eso, así que hay un chico el cual es la única esperanza, por así decirlo. Así que le hicimos un... Bueno, Melissa hizo un guante especial para él. Ya lo había probado y funcionó de maravilla, así que tuvimos que hacerle varios ajustes para que se adaptara un poco más. Pero todo está bien. Claro que para la próxima puedes ayudarnos con eso. Le caes bastante bien a Melissa, así que no habrá problema. Ahora, céntrate en tu examen y hazlo. Son 17 preguntas, así que resuélvelas bien, si quieres obtener o nada. A ver, déjame ver. Oye, todo está bien. Y eso que estas preguntas son de física cuántica avanzada. Y aún no has visto esta materia, así que creo que todo está bien. Me alegra que seas tan excelente alumna. Por ahora, descansa y ve al cuarto de Melissa. Te está esperando. A mí también me alegra que seas como parte de mi familia. Sí, ¿qué sucede? No te preocupes, ya te dije que ibas a graduarte con honores, así que es de lo último que vas a tener que preocuparte. Eres mi mejor alumna y eso lo sabes bien, así que ya haz cosas de chicas, Melissa. ¿Qué importa que seas unos años mayor que ella? Ve a hacer tus cosas. Serás lo mejor, señorita Johnson. No te preocupes, señorita Johnson. No te preocupes, gracias. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.